La buco, la buco desde hace días Pero no logro encontrarla, que mosca le habrá picado Para marcharse de casa, para marcharse de casa Sin ella, sin ella estoy, que no duermo Me paso el día en la calle Puede que con tantos nervios se me olvide algún detalle Se me olvide algún detalle El día que te servo antes vas a saber lo que es bueno Con el amor que reservo, subiremos hasta el cielo No volverás a salir, le daré nuestras calles Y ahí daremos a nuestro amor más efectos especiales ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no vuelve, nadie podrá reemplazarla Para mostrarme a sus pies Tengo que localizarla Tengo que localizarla Tengo que localizarla Yo un manual de brujería Repitiendo estas palabras Haré que vuelva a ser mía Haré que vuelva a ser mí Si el día que te servo antes vas a saber lo que es bueno Con el amor que reservo, subiremos hasta el cielo No volverás a salir, le daré nuestras calles Y ahí daremos a nuestro amor más efectos Yo amén Si el día que te servo antes vas a saber lo que es bueno Con el campo que recerco, subiremos hasta el cielo No volverás a salir, ven a ver, botan las llaves Le daríamos nuestras formas, efectos especiales Sería que pensarlo antes de darse a ver lo que fue Con el campo que recerco, subiremos hasta el cielo No volverás a salir, ven a ver, botan las llaves Le daríamos nuestras formas, efectos especiales Le daríamos nuestras formas, efectos especiales